Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, el canal de Dark Cuervo Hoy les traemos una guía de cómo cazar los dorados en Moon Nexus Sexum 15 Bien, antes que todo tenemos que estar en la hora indicada Donde nos aparecerá el cartel que dice envasos de dorados en este momento Estos mobs, estos bichos aparecen en todos los mapas prácticamente Solo hay cuestión de buscarlos ¿Por qué los cazarían? Bueno, para empezar, si sos nuevo en este modo No te vendrían mal algunos sistemas que estos tropean Ya que bien ellos irán cascas cundum Que rondan la más 4, más 5 Tal vez con suerte Pero lo más importante es el Goblin Pong que estos largan Entonces, si vos estás cazando dorados Y sos nuevo y querés armarte un poco Estos sitios no te vendrían nada mal Yo voy a Rackleum porque salen los dorados más grosos, más fuertes Pero también salen en otros mapas Como acá, mirá, acá hay un Bien, acá caemos varias cundum Bueno, que las prácticamente las dropemos al matar a Y no las levantamos, en fin Los dorados salen en muchos mapas Noria, Devias, Evelyn, tal vez, nunca he ido Florencia Bueno, Rackleon, donde estamos ahora Cantur Relice, Cantur 1, Cantur 2 Salen en muchos lados y es cuestión simplemente de buscarlos Solamente hay que buscarlos en los mapas A recorrer el mapa No serán los únicos que lo buscarán La mayoría de la gente que está jugando este servidor Y mata a los dorados Está prácticamente por el golden point Que estos dropean al matarlos Pero si sos nuevo, te repito que Es una buena forma de armarte Aunque sea de a poco Ya que con el tiempo Deberás buscar otras maneras de armarte Intentar conseguir set socket O arma socket En su efecto Que son mejores que los set Y en el futuro Si o si Armas y set de root Que es a lo que Todos tienen que apuntar En este servidor Bien Parece ser que no vamos a encontrar Ningún dorado en este mapa Pero yo lo quiero recorrer hasta el final Porque generalmente Siempre hay uno que se te escapa Bien Están matando a todos los dorados Y estos Cuidado Me están cagando el video Igual lo voy a subir Porque No voy a esperar Porque la invasión de dorados Hace una vez al día Y Si no lo hace Ahora no lo hace más En fin Vamos a Vamos a Cantur 1 Ring 2 Porque acá puede que haya Unos Dorados Vamos a ver Bien Nunca es malo matar Un Un Gende Vamos a recorrer El mapa Buscando los dorados Esa Y Si me gustó El Great Dragon Que era lo que buscaba Pero no importa Bien La invasión de dorado Prácticamente dura Aproximadamente Unos Unos Diez Minutos Como ya le dije Si sos nuevo Y No sabes Cómo armarte Es una buena opción Buscar los dorados Pero considera que Son Moms Bastante Fuertes Y que sería Un riesgo Aunque A la larga No perdes mucho Porque No es que te van a sacar Un pulmón Porque te mate un dorado En fin Bien Vamos a seguir buscando A ver si conseguimos Algún doradito Aunque sea Lo importante Según yo Es el Goblin Poin Que te da Nada más Al menos Para mí Y en otro video Haré Una guía De cómo Empezar a Levelear En este mapa Que mapas ¿Qué mapas podemos ir a Para meter reset más rápido Donde haya más experiencia Pequeñas cosas que ayudarán A vos Si sos nuevo A obtener más reset De forma rápida Que es la idea A ver No hay ningún dorado Y esto Julián me caga en el video Es así Igual 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 que hay como caca Bueno Parece Parece que no hay más Dorados Porque los mataron a todos Vamos a ver Veremos acá Si hay algún Doradito Nada por aquí Aquí vas a encontrar Si vienes a matar Los dorados Los Twin Tele Golden Que sería la versión Del mismo mob Pero dorada Estos dropean Kundum Más 3 Y más 4 Si los llegas a encontrar Ya sabes Yo te recomiendo Siempre usar una Alpha O un PJ Con mucho daño Porque Como te dije Son Si tenés pocos Reset Y tenés Armas Nobles Digamos Que te va a dificultar Un poco Matarlos Pero Pero Siempre Siempre es bueno Ser full stat Ante todas las cosas Si Ser full stat Te va a ayudar Mucho Para matarlos Bien Al parecer Los han matado A todos Si Al parecer Los han matado Bien Vamos a ver El Guam Of Calms Vamos a Por los Goldings Tántalos Que los que están Acá Solo es cuestión De buscar Un poquito Ni que Habrán Si Algún dorado No me obliguen A ir A 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 bien aquí no hay ningún doradito no hay ningún doradito no hay ningún doradito y no hay ningún doradito y quedan 3 minutos para el término de invasión entonces ningún doradito por aquí nada la mayoría son shadows también salen en Tarkhan un Tarkhan 2 un Turu Tarkhan vamos a ver si encontramos uno aquí es para ayudar a la guía más que todo a nosotros mucho no nos importa matar dorados pero si un Goblin Golden a diferencia de los de la invasión dorada que generalmente hay los Goblin Golden salen todo el tiempo salen todo el tiempo ¿por qué? porque dropean un ítem que vamos a ver en otro video que es el Ángel que a su vez dropea otros dos tipos de dorados y que si lo vas matando te dropean otros libros de invocación de dorados que te pueden dar joyas te pueden dar verhook te pueden dar GP pero como dije vamos a hacer en otro video y acá está lleno de mobs bien bueno la invasión de dorados se ha acabado al menos mate a Jesse al menos mate a Jesse pero ya saben si son nuevos si quieren conseguir ítems excelente con buenas opciones siempre todos los días a las 15.30 a las 18.30 invasión de dorados esos son los horarios que yo manejo para buscarlos y killearlos si sos nuevo yo te recomendaría que vayas a Racklion a Canturus Release 2 a Tarkhan a Spains of Wamp y busques ahí los mejores a Canturus Release también Canturus 3 porque no que salen los mejores mobs dorados con las mejores cajas para dropear ítems excelentes con mejores o con lindas opciones ¿no? si los querés cazar yo te recomendaría esos mapas que vayas buscando tratas de estar uno o dos minutos antes recorre el mapa uno o dos minutos antes porque son difíciles de cazar porque hay muchos que los cazan por el golempón que dan al menos esa es mi ayuda bueno espero que el video les haya gustado o no tanto porque esto esta serie se me cago el video pero cayó como caca un abrazo para todos y nos estamos viendo la próxima chau chau